No lo creo. Es una casa increíble. Yo tampoco creí que podía construir algo así. Hay que jugar a policías y ladrones. Yo seré el ladrón y tú la policía. Y con tus esposas intentarás atraparme para llevarme a la cárcel. La verdad es que yo no soy buena en ese juego. Pero si quieres, podemos cocinar galletas. Además, son galletas japonesas. ¿Galletas japonesas? Está bien, me encanta. Pero después volveremos a jugar aquí, ¿de acuerdo? Pues, pues, pues. Ven aquí, mi apuesta sobrina. ¡Oh, no! ¡Campeón! Estás creciendo demasiado. ¿Qué estás haciendo? Mi querido tío. Nasli y yo estuvimos jugando todo el día. ¿Ah, en serio? Quiero ver tus manos. Están muy sucias. Vamos, lávalas y regresas. De acuerdo. Ve. Señorita Nasli y yo, ¿qué está sucediendo? Cambiamos las cosas del lugar, pero enseguida limpiaré todo. Es un niño, puede hacerlo. Pero tu trabajo es mantener la casa limpia. ¿No sabes que me gusta encontrar todo ordenado cuando llego? Lo sé. Entonces, ¿por qué no lo hiciste? Entiendo, señor Ferit. Me disculpo. Nasli. ¿Te pusiste triste? Un poco. A veces mi tío puede ser estricto, pero es un buen hombre. ¿Lo sabías? Y si quieres, te enseñaré los trucos para hacerlo reír. Qué lindo. Bouloud, en el jardín hay una sorpresa. ¿Una sorpresa? Ve a ver, enseguida voy. Señorita Nasli. Bouloud va a ser nuestro invitado. ¿Podría servirle la cena? Por favor. Claro. Lo haré. Te pagaré el tiempo extra. No es necesario, señor Ferit. Agradecele a Bouloud, gruñón. ¿Ya estás listo, sobrino? Así es. Presiona. ¡Ah, se fue de lado! Bouloud, siempre haces trampa. Y lo volviste a hacer. Ya te vas. Por eso siempre me ganas. ¿Qué podría ser? Eres muy rápido. ¿Podemos cambiar? Presiona, sigue. Vamos. Vamos, tío. Cámbiame el barco. Sí, perfecto. Me quedo con el de atrás. ¿Está bien? Te dejo que avances. Pero solo soy un niño. No puede ser. ¿Por qué siempre juegas rudo? No es justo. No es así. Tú me pegaste. Huele delicioso, ¿verdad, tío? Así es, huele delicioso. La ensalada está lista. Señorita Nazmiye, ¿y esto? Ensalada de queso cottage. Lo encontré en el refrigerador y así que lo preparé. Quería ensalada rúcula. No me agrada que haga cambios al menú, por favor. Pensé que le gustaría. ¿Y por qué? ¿Por qué? Yo la quería. Así se la pedí. ¿Tú la pediste? ¿Ensalada de queso cottage? Nazmi la preparó para mí, tío. Si tú la querías, está bien. Entonces, buen provecho. Oye, ¿vas a cenar con nosotros? No, querido. Limpiaré la cocina y me iré. Por favor, quédate con nosotros. Sí, por favor, siéntate. De acuerdo. Iré por un plato y regreso. No creas que me engañas. Sé que no te gusta el queso cottage. Sí, el queso cottage. O de otros. Todos los quesos. Ya estoy grande. Puedo comer de todo, tío. Estoy seguro que es la primera vez que lo pruebas. ¿No nací ayer? Mira tu cara. Tampoco a ti te gusta. Señorita Nazli, ¿extrañas a tu mamá? Mucho. Ellos también me extrañan. Pero aquí está mi escuela, Bulut. Por eso estamos separados. Tío, ¿sabías que la señorita Nazli toma clases de cocina? Pero ya cocina delicioso. No tendría que ir a la escuela. Muchas gracias, Bulut. Pero tengo que seguir aprendiendo para poder cumplir mis sueños. Ser un profesional toma tiempo. Buen provecho. Tengo que limpiar la cocina y después me iré a casa. ¿Por qué no te quedas más tiempo con nosotros? Tal vez tenga cosas que hacer, Bulut, en otra ocasión. ¿Estás ocupada? No lo creo. Solo un poco, pero... ¿Escuchaste? No tiene nada que hacer. Vamos, quédate más tiempo. ¿Vemos una película? Claro, si tú quieres. Elegiré la película con Nazli. Y la pondremos en el cine. ¿Sala de cine? ¿En serio? ¿Qué estás esperando? Como sea, ve por ellos. ¿Qué sucede, Bulut? Iré al baño. Puedo ir solo. Ya estoy grande, no soy un bebé. Tienes razón. No molestes a Nazli mientras no esté. Es muy tierno. Su mamá tiene suerte. Es muy maduro para su edad. Estoy segura que sabe más cosas que yo. De niño era igual, se parece a mí. No es fácil imaginarlo de niño, señor Feri. Mi mamá dice lo mismo. Es difícil para ella recordar cuando era pequeño. Yo fui una niña normal. Siempre me subía a los árboles. Tenía las rodillas raspadas. ¿Y cómo te interesaste por la cocina? Mi mamá. Ella cocina delicioso. Para mí era un placer verla cocinar. Siempre dejaba que la ayudara. Era como si jugáramos. Después, cocinaba yo como un pasatiempo. Pero elegirlo como una profesión requiere más. Yo no lo creo así. Digo, si uno elige algo que le gusta como profesión, se vuelve bastante gratificante. Al menos así lo siento. Además, gano dinero. ¿Qué más puedo pedir? Creo que son totalmente diferentes. Oye, Nazli, ¿podemos jugar en las cajas? Querido, ya llevo mucho tiempo aquí. Tengo que ir a limpiar la cocina para irme. Buenas noches. Tariq, no tarda en llegar. Antes de llevar a Bulut, puedo llevarte a tu casa. No es necesario. Muchas gracias. Nos vemos, Bulut. Nos vemos, Nazli. Vamos, ve por tus cosas. Corre, corre. De acuerdo. Pequeño monstruo. ¿Socio? Escuché que la comida en tu casa está mejor que un restaurante de cinco estrellas. Los niños no dicen la verdad. Le dio ensalada de queso cottage, se la dio a mi hijo. Felicidades, amigo. Además, a Bulut le agradó demasiado. Socio, estoy ocupado, lo juro. Mañana llevo a Nakatani. Tenemos mucho trabajo pendiente. Ese hombre te aprecia. ¿Y no te diste cuenta? Muchas empresas están tras él haciendo propuestas. ¿Y qué es lo que él hace? Nos elige a nosotros. Porque trabajamos bien, tienen ganancias y no presentamos ningún riesgo. Somos su mejor opción, es por eso. Sí, lo sé. No tenemos ningún problema con nuestra sociedad para Nakatani. Tu problema es familiar con tus empleados y en la casa. Aunque me alegra que al final encontrarás a alguien que dure más tiempo. Si ella trabaja bien, no tendremos ningún problema. Mi sobrino se divirtió con ella, pero si descuida su trabajo, las cosas cambiarán. Es un trabajo difícil. Todos lo sabemos. Escúchame. La comida es buena. La comida es buena. La comida es buena, mi amigo. Lo juro. Encontraré esa grabación para ti. No sé cómo, pero lo haré. Eso me haría feliz. Caballeros, esta noche iré a Blend Out. ¿Alguien quiere ir conmigo? Espera un momento, Blend Out. ¿Blend Out? ¿En dónde está? Cada día abren un nuevo bar, ¿no? Es un lugar donde las mujeres van a cazar hombres con dinero. ¿Por qué vas a ese lugar? Yo soy el que tiene dinero, Ferit. Quiero que estén atrás de mí. No, estoy bromeando. Dos inversionistas de Ankara quieren que nos reunamos. En mi opinión, un inversionista que elige ese lugar no nos conviene. De hecho, yo quiero conocer el lugar, Ferit. Iré y me quedaré unos minutos. Les dejo la cuenta y me iré. ¿Cuándo firmamos el contrato con el señor Nakatani? El próximo mes. Ah. ¿Nos invitó a la organización de la Sociedad de Amistad Japonesa hoy? Sí, es el patrocinador. Bien. Entonces, creo que lo acompañaremos esta noche. No tenía muchas ganas de ir, pero me invitó en persona. Con tu ayuda incluso aprendió español. Claro que quiere que vayas. ¿Y cómo te fue anoche? Tienen dinero, invierten mucho, son hombres serios, pero el lugar era horrible. Hay muchas mujeres jóvenes alrededor que quieren encontrar hombres ricos como pareja. No te aconsejo que vayas ahí. Qué suerte que tengo un amigo que me impide ir a lugares horribles. Pero ambos debemos asistir a la organización esta noche, así que ve y prepárate. Sí. Qué gran organización, señor Nakatani. En verdad la aprecia mucho. Es todo gracias a los organizadores. Señor Ferid, señor Engin, muchas gracias por venir esta noche. Agradecemos su invitación, señor Nakatani. Mi español es tan malo que me disculpo. Su español es mejor que mi japonés, descuide. Bienvenida, señorita. ¿Desea algo de beber? ¿Algo sin alcohol? Tenemos jugos también, ¿desea uno? Muchas gracias. Para servirle. ¿Y usted qué hace aquí? Lo siento, señor Ferid, pero no le pido permiso a mi jefe para salir cuando estoy libre. Pregunto por curiosidad. ¿Le gusta la cultura japonesa? Claro que sí. De hecho, estoy interesada en muchas cosas. Espero que no piense que mi vida está limitada solo porque trabajo en su cocina. Buenas noches, señorita. Buenas noches, señor Ferid. Ay, no todos los lugares le pertenecen. No siempre es así. Señor Nakatani, konichiwa. Señora, ella es mi esposa, Demet, el señor Nakatani. Konichiwa. Konichiwa. Señor Nakatani, gracias por estas organizaciones. Si no será así, no lo veríamos. Cada vez que nos visita su socio comercial, el señor Ferid, disfruta mucho de ser su anfitrión. Sentimos... Rápido, Hakan, di lo que quieras. Ferid Aslan. Es un hombre joven, talentoso y muy exitoso. Ah, y es muy bueno con su trabajo, pero debe apreciar nuestro éxito en proyectos de la marina. Ferid está arrastrando a su empresa una aventura que espero que tenga éxito. Hakan, ¿cuánto tiempo seguirás con este aburrido monólogo? Señor Nakatani, me gustaría decirle que eligió a los socios equivocados para sus inversiones en Turquía. Hay que valorar otras opciones también. Somos socios comerciales del señor Ferid desde hace años. Esto no comenzó con un parloteo y no terminará con ninguno. En lo absoluto. Agradezco su consejo. Gracias por venir. ¿Por qué no le dices a tu hermana y después van a la casa? Se lo agradezco. Se prepararon los mejores. Señora, buenas noches. Fue un gusto. Hasta luego. Oiga, tenga más cuidado. Señorita, ¿cómo puede ser tan descuidada? ¿Tiene alguna idea de quién es ese hombre? Lo lamento. Fue un accidente, señor. Señorita, su disculpa no ayuda en absoluto. Causó un verdadero desastre. El señor Nakatani... El señor Nakatani es mi invitado y la señorita me acompaña esta noche. Lo siento, señor Ferid. En serio, lo siento. Tenga una gran noche. Muchas gracias. No sabía que yo también era su invitada. ¿Qué debo hacer para disculparme? No tienes que hacer nada. Por favor, no causes problemas hasta el final de la fiesta. Si quieres, te puedo enviar a casa con mi chofer. No es... Digo, vine sola y puedo volver sola. Está bien, como quieras. Si es posible, no bebas más. Pero yo... Nos vemos, señorita Nazmiye. Mira eso. Señorita, ¿desea algo más de beber? ¿Cuáles tienen alcohol? Espera. Bien, puede irse. Oye, Ferid. ¿Esa chica quién es? La señorita Nazmiye. Es mi cocinera. ¿Es tu cocinera? ¿Qué te sucede? No es nada. Enguín, ¿qué? Ese club al que fui el otro día. El lugar donde las chicas salen a cazar hombres ricos. Ella estaba ahí. Llevaba un vestido sexy y estaba con unos hombres. Cuídese mucho. Hasta luego. ¿Hablas japonés? Muy bien, de hecho. Le agradezco, pero no soy buena. Aunque estoy muy interesada en su cultura. Y estoy tomando clases. Muy bien. Acompáñenos, señorita. ¿Estás seguro? Sí, claro. Nonakani, suegi ga y mozo. Muy bien. Qué divertido. ¿Les gustó? Sí. Ah, el señor Ferit ya llegó. Les estaba contando a los señores la historia de los ricos conejitos hechos de mochigón. Ya veo. Fue porque mi esposa no habla ningún otro idioma, excepto el japonés. Se aburrió. Fue muy amable usted al traer a la señorita Anasli aquí. Me alegra que la señora Nakatani esté feliz. Oh, arigato gozaimasu. Sudakondo. Niholi satkaranaseatiyo. Atarigatsu. Mimbitinikatsayo. ¡Claro que iremos! La señora Nakatani nos invita a Japón en la temporada de Sakura. A usted y yo por separado. Es realmente muy agradable haber conocido a una jovencita que le interesa a nuestra cultura. ¿Qué dijo? Ella dijo que soy muy inteligente. ¿Y? Y fue todo. Mi esposa pregunta, ¿qué cuándo le propondrá usted joven matrimonio a esta hermosa señorita? ¡Ay, sí! Pregunta si bailaría usted con la adorable joven. Si no bailamos, la señora Nakatani se decepcionará. No queremos decepcionar nunca a la señora Nakatani, ¿cierto? Estoy sorprendido. El alcohol no te afecta. Pero claro, estás acostumbrada. No me sorprende. ¿Acostumbrada? No estoy acostumbrada a beber. Hoy bebí mucho porque me estresé. Y después de ese accidente... ¿Siempre sueles hablar tanto? No. Solo cuando me obligan a dar explicaciones. Demet, querida. Esa chica con la que Ferid está bailando. ¿Quién es ella? ¿Será su novia? No la conozco. Demet, querida. ¿Qué voy a saber, Hakan? Y también ese asunto no nos incumbe. Estoy muy agotada. Llama al conductor. Quiero ir a casa. Sigue bailando, Feridazlan. Sigue. Será tu último baile. Señor Mehmet, nos vemos. Nos vemos. Qué rico hueles. Es jazmín. Señor Nakatani, ¿nos retiramos? A mi esposa Yavi nos gustaría tomar un café con usted en su jardín. Qué buena idea, señor Nakatani. Su jardín tiene una excelente vista. Anátame, soy Yukara Maicione. La señorita Nazli también puede ir, ¿verdad? Está bien, claro. Sería un placer. Él no quería que trabajara hoy. ¿Lo ven? Todo está desordenado. Creo que está obsesionado con el orden. Al parecer, todo tiene que estar en su... Señor Nakatani, muchas gracias por esperar. ¿Le gustaría tomar sake antes del café? Me encantaría. ¿Tiene tazas para eso? Por supuesto, sí. ¿Quieres ayudarme? Aquí tienes. Oh, son tan lindas. Nunca las había visto antes. Por supuesto, porque no busco en los armarios. ¡Kanpai! Mi esposa desea compartir más tiempo con la señorita Nazli la próxima vez. Por supuesto, ¿por qué no? Claro que sí. Vine a preparar café. Es demasiado tarde. Debemos irnos. Tomaremos café la próxima. Como usted guste. No hay problema, será la próxima vez. El chofer los espera, los llevará a su hotel. Muchas gracias. No hay de qué. Por favor, regresen. Así será. Señor Nakatani, que descansen. Le agradezco por todo, señor Ferit. Cuídense mucho. Gracias. Visítenos. Nos vemos en Japón. Por supuesto. Que descansen. Voy por mi bolso y ya me voy. La historia de la serpiente que murió después de beber sake fue buena. Fue para decir, si bebes sake, te mueres. Eso es una total exageración. La historia nos dice que no nos dejemos manipular demasiado por las emociones. Como el señor Ferit, Aslan, todo debe ser muy sensato y elegante, ordenado y muy, muy, muy aburrido. Por supuesto. ¿Y tú? ¿Tu emoción te guía o actúas razonablemente? Claro que soy razonable. Por ejemplo, soy estudiante, pero trabajo. Y mientras hago todo eso, yo también puedo salir y disfrutar de la gran vida, como todo el mundo. Sabe que creo ahora mismo, señor Ferit, creo que me malinterpreta. Por supuesto que no. Está claro que eres inteligente. Es una noche muy bella. Sí, estoy de acuerdo. El clima es bueno. ¿Es aroma a jazmín? Yo debo irme a casa. ¿Segura? Quédate esta noche. ¿Ah? ¿Pero por qué te extrañas? Lo has estado esperando por mucho tiempo. Por fin estamos juntos. ¿Qué dice? Vamos a aclarar esto. Primero entraste como cocinera y luego te acercaste para darte a conocer en las fiestas. Y finalmente llegaste a mi casa. Lo lograste. Sucedió como querías. Entremos, ¿quieres?